¿Qué tal? Buenas tardes. Pues yo soy Florin Gómez. Soy egresado de Biología en la Universidad Autónoma de Baja California. Y en este proyecto yo soy aprendiz y asistente de Jonathan Escobar, aquí mi compañero. Y pues en poner todo tipo de trampas y aparte fotógrafo en caso de que no se pueda identificar alguna especie, pues ya después con las fotos nos apoyamos en los libros. Y también para poder hacer un catálogo de las especies que están aquí en el área. Mi nombre es Jonathan Gabriel Escobar Flores. Actualmente trabajo en la Universidad Autónoma de Baja California como profesor y como investigador asociado a diferentes proyectos de investigación. En este proyecto de conocer en términos generales la diversidad del sitio, lo que hicimos fue básicamente hacer muestreos, tratando de identificar algunos grupos faunísticos como aves, reptiles y mamíferos. Y tuvimos resultados muy exitosos a pesar de la temporada. Como bien sabemos es una temporada en donde las condiciones climáticas son frías y muchas de las especies están invernando o otras no se encuentran en una gran actividad. Por eso es muy difícil registrar, pero es importante tener un punto de comparación entre diferentes estaciones. Atendiendo a la segunda pregunta que se nos hace respecto a qué es una UMA. Bueno, en definición, una UMA es una unidad para el manejo y la conservación y aprovechamiento de fauna silvestre, que básicamente son los pasos a seguir el cómo tú vas a usar tus recursos. Eso es de definición de acuerdo al marco jurídico mexicano. Sin embargo, lo que es la realidad, una UMA no lleva implícito solamente el aprovechar un recurso, sino tiene obligaciones, que también adquiere uno al registrar una UMA. Citando un ejemplo, o como ejemplo, una UMA viene siendo como una empresa de qué tienes de mercancía, cómo la vas a manejar y cómo van a hacer tus medios de producción. Eso es lo que es una UMA. Y bueno, en términos generales lo que hemos encontrado es que el sitio Rancho San Gregorio es realmente muy diverso, lo cual está relacionado con la composición florística y de vegetación. Es por eso que encontramos una alta diversidad de aves, digo, resultados preliminares, más de 20 especies, de mamíferos, más de 10 especies de mamíferos, y de reptiles empiezan a salir. Eso es un indicador del equilibrio que tiene el ecosistema, y que la gente está de alguna manera contribuyendo a la conservación de estos especímenes y de esta diversidad de ecosistemas. Gran parte del trabajo que hicimos junto con Florent y la gente que nos apoyó, que le agradecemos en este video, fue el trabajar con una nueva técnica que es el famoso fototrampeo, que básicamente consiste en cámaras provistas de sensores de movimiento, que al pasar un animal lo detecta y lo comienza a fotografiar. Anteriormente se trabajaban con cámaras de flash, sin embargo, se demostró que no eran las más adecuadas, debido a que sí causaba alguna perturbación al animal. Entonces ahora se usa lentes infrarrojos, que a su vez, de alguna manera es muy difícil que lo detecte el ejemplar, y lo puede fotografiar sin causar ningún daño. Es básicamente una fototrampa, vemos que no nada más tiene el sensor de movimiento, sino que tiene otro tipo de sensores como de clima, que nos da más información acerca de qué es lo que estamos registrando en el sitio. En este trabajo colocamos más de 10 cámaras, lo cual es un buen muestreo, o se considera. ¿Qué registramos? Pues por el momento zorra gris y algunos tipos de aves como buitres.